¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo andan? Espero que bien. Yo estoy recontra, recagado de hambre. Es domingo y son la 1 menos 10 del mediodía. Hoy voy a hacer uso y abuso de lo que es vivir en Ciudad de Buenos Aires. Que puedo ir a desayunar a la 1 del mediodía y después puedo ir a almorzar a las 4 o 5 de la tarde tranquilamente. Hay dos paradas en las cuales voy a ir hoy. Hoy es un blog dominguero. Vamos a arrancar por una cafetería que yo, la verdad, no termino de entender cuáles son las dimensiones de este lugar. Hay imágenes en las que se ve un cafecito en una mesa con una facturita hermosa y en la otra hay una banda entera haciendo un acústico dentro del lugar. No, no, no me entra en la cabeza. La cafetería se llama Lechuga. No se me ilusionen los veganos y veganas porque no es una cafetería vegana. Es una cafetería normal, que le pusieron Lechuga. Vamos a ver con qué nos encontramos. La imagen que manejan en Instagram, perfecta, impecable. Colores pasteles, lindos diseños, linda música, bien. Bien, eso es buscar y pretender una imagen dentro de redes que no sea la misma que las demás. Ustedes saben que yo tengo un pasado community manager, por eso me gusta ver estos detalles. Y para el almuerzo el plan es, si llego, porque no sé si este cierra tarde, Jacob's Bagels. Cierra a las 5 de la tarde, así que voy a ser el último en ir a comerme un bagel. Vamos a arrancar ya mismo, antes de que se haga más tarde, a disfrutar de este blog dominguero. ¡Suscríbete al canal! Tenían todo armado hermoso, con cositas de madera, colores pastel y se escuchaba reggaetón remixado o maramay rombay. Está todo muy, pero muy, muy bien. Todo muy acorde. Música de guitarrita, acústica, bajito, todo el folk. ¿Qué hemos pedido para comer acá? Para compartir. Esto lo pediste vos, no yo. Crema de pistacho, tomate y mango. ¿Puedo probar esto antes de que lo comas vos? Súper balanceados los sabores. La crema de pistacho cumple una función muy buena. Hace una muy, muy buena base. Muy bien. Ahora, yo me pedí porque no podía no pedirme esto. Mira lo que es esta galletita con cara de oso. Tengo entendido que debe ser de avena. ¿Querés sacar una fotito? Ahora el osito se quedó sordo. Lo siento mucho. Y ahora le vamos a arrancar un ojo, mirá. ¿Qué es lo que tiene al final el sabor este? Mirá, tiene como, no es vainilla. Puede ser manzana, canela, ¿qué es? Al final, ahora lo estás empezando a sentir. Es algo muy rico, muy dulce. Uy, fantástico. No sé qué es exactamente, pero es ese sabor que le da el gustito a casero. Como si fuese una galletita. ¿Coco? Como si fuese una galletita que la hizo tu abuela. Antes de que entra en edad y empieza a olvidarse la receta. Yo la verdad pensé que esto iba a ser como, bueno, una galletita con forma, pero no tan rica. Es buenísima. Delicia. Me la voy a dejar para el final. Recuerden, si van a ir probando todo lo que pidieron, lo que más les gustó al final. Si no, ¿qué son? Y ahora, el momento del chipá. Un chipacito alargado. Vamos a hacer la repartija correspondiente. Dijeron que de las cosas que más piden están la galletita y el chipá alargado. Bien, no está muy pastoso. No está crudo adentro. Es casi siempre pasa eso con el chipá. Y no sé si es el truco que me están haciendo con todos los colores pasteles, con madera, con todos los materiales nobles, que me hacen sentir que esto está sano, que no es pesado. Buen truco, ¿eh? Bien, aprobado. Me gusta mucho más la galletita. Y el platito lo dejamos acá porque viene el café frío. Decime si no es hermoso esto. ¿De qué? Flora T. Se llama la galleta. Me están diciendo por cucaracha que estos vasitos son de Flora T. Es así el Instagram, Flora T. Abajo lo dice. Que acá Flore. El Instagram come Flora T. Que me quiero comprar un vasito o algo, es hermoso. Mirá cómo luce el café. Acá está bien resuelto, ¿ves? Hace poco había ido a una cafetería, no me acuerdo de dónde, que nos servían en un vaso medio feo. Esto es clave. Ah, tiene sabor a café. Está rico. Me agrada que los cubitos de hielo no sean rolitos. Estoy yendo muy seguido a una cafetería muy famosa de Buenos Aires, que es de las mejores. Y los cafés fríos te los sirven con rolitos. Onda, dale, rolitos para enfriar de afuera. Tenés un café de la concha larga, ¿cómo le vas a poner un rolito? Bien lechuga que le pone hielo que esté a la altura. Banco mucho, ¿no? ¿Puedo probar de nuevo tu tostadita esa? A ver. ¿Cómo es tu devolución? Me gusta porque siento que la crema de pistacho es como una evolución de la mantequilla de maní, como otro nivel. Y el tomate con el durazno, un nuevo descubrimiento. La crema de maní suele ser muy empalagosa. Yo no probé nada de pistacho que sea empalagoso. Me quedé con ganas de probar el helado de pistacho de la cafetería que grabé dos videos atrás. Y esa cafetería gourmet también tiene helado de pistacho. No la probé. Che, es muy rico, ¿no? Te saco un pedacito más. Tuki. Y acá nos trajeron para endulzar almíbar para bebidas frías. Yo no le puse nada al café. Ahí está el sabor. Café frío. Un sabor no tan dulce, al cual le ponemos azúcar siempre. Y el helado no tiene olor. A ver. Bueno, le puse 25 gotas. No fue suficiente. Ahora sí. Endulza de otra manera. Ah, bueno, como decía al principio, yo no entendía cuáles eran las dimensiones de este local. Es gigante. Este es un circuito nuevo que hay acá en Belgrano. ¿Es Belgrano donde estamos, no? No. ¿Es Villorquiza? Tampoco. Pero yo veo acá y en Google Maps me parece que estamos como arriba de Belgrano. Belgrano R. Entre Belgrano... Ah, Villor Tuzar ese. Mirá. Acá dice Villor Tuzar. Esto es Villor Tuzar. La cafetería está desde el 15 de diciembre del 2022. Nosotros primero teníamos una tienda, que es Tienda Lechuga, que está en Echeverría y Donado, donde solo vendíamos los juguetes, los artículos de decoración, libros. Es un local muy chiquito y nos empezó a pasar de que la gente venía, les gustaba el espacio, pero no había manera de quedarse porque era ir, mirar, comprar y salir. Entonces se nos ocurrió la posibilidad de sumar un café donde la gente pueda venir, tomar algo, sentarse, compartir un momento, ver los objetos con más detenimiento, leer los libros que ofrecemos. Y bueno, así surgió Tienda Lechuga Arte y Café, que es este espacio. Todo lo que vendemos acá, te diría el 97% de las cosas son de industria nacional, hecho por artesanos y artesanas de todas las provincias. Vendemos cosas de Córdoba, de la Patagonia, del Norte también. Y lo que buscamos es eso siempre, acercar el arte de un montón de manos distintas que fabrican pequeñas cantidades a la gente, que puedan conocer todo este mundo de maravillas que hay un montón de gente haciendo. Y bueno, lo nucleamos todo acá en Tienda Lechuga. ¿Y la comida? Y la comida fue una... A ver, fue un salto a la pileta porque nosotros no somos gastronómicos, o sea, nuestra idea era ofrecer un espacio en el que la gente se pueda quedar, pero no teníamos ni idea de cómo empezar. Sabíamos que teníamos ganas de servir un rico café y a lo sumo un buen croissant. Y bueno, todo fue virando, nos pusimos a laburar con gente que nos dio una mano en el tema de la carta, con Manu García Laborde, es un divino. Bueno, junto con él diseñamos la carta de lechuga, los platos, que si bien es acotado, acompaña distintos momentos. Puedes venir y comerte un buen desayuno, una buena merienda, algo para almorzar y nada, se fue armando. ¿Y la camisa esa de dónde es? De revolver. El primer tienda de lechuga es nuestro proyecto de pandemia. Mi compañera María es fotógrafa. En la pandemia se quedó sin laburo prácticamente, porque ella vivía de eventos sociales, de moda, y nada, quedamos ahí con nada por hacer en ese aspecto. Hacíamos muchas fotos producto en casa. Por ahí ya se conseguía gente que quiera hacer fotos para Instagram y nos mandaban panes de masa madre, entonces teníamos el freezer estallado de panes de masa madre, hacíamos fotos ahí, pero la dinámica de sacar fotos en casa era medio un bardo, porque era como, no, pará, eso no te lo comas, que todavía no le hice foto. Y un día dando vuelta por el barrio, encontramos el local chiquito, donde es tienda lechuga, y me dice, che, si lo alquilamos, yo le digo, ¿qué? ¿alquilar un local? En este momento es como tan loca. Dice, no, pero por ahí yo puedo armar el estudio ahí, empezar a hacer las fotos de los productos, como correr esa parte del negocio de casa, y nada, nosotros vivir una vida más normal. Bueno, charla va, charla viene, empezamos a decir, che, bueno, y si además del estudio, no sé, empezamos a vender algunas cosas. En ese momento nuestra hija era muy chiquita y estábamos súper embebidos en el tema infancia. Entonces, nada, conocíamos un montón de gente haciendo juguetes, cosas de madera. Dijimos, todas estas cosas las podemos llegar a vender en el local, y mientras funcionaba como estudio, como estudio nunca anduvo porque el local terminó copando todo y arrancamos ahí con la tienda en septiembre del 2020. Y estuvo muy bueno, fue una gran experiencia, sigue siendo una gran experiencia. Entre Villortuzar, Belgrano y Villorquiza, es como que esta calle tiene un montón de edificios, todos bastante parecidos y bastante distintos a lo que es la edificación de Ciudad de Buenos Aires, porque estos edificios yo los veo algo más parecidos a los edificios de Ámsterdam o de países más europeos. Todo para decir que estuve en Europa, claramente. Pero veo como edificios que no son más similares a los que hay en otros lugares de Ciudad de Buenos Aires. Y todos estos edificios que hay acá, siempre la planta baja, o sea, el piso cero, son locales. Locales de este tamaño, o sea, gigantes. Creo que acá hay unas cuadras de esta Joy Burgers y un montón más de otras opciones. Ahora entiendo las dimensiones de este local y cómo puede entrar una banda a hacer un acústico. Y agradecido con la gente de acá de Lechuga que nos cerraron este living para poder grabar este video sin todo el ruido que hay de la gente que está también desayunando a la una del mediodía. Me dijeron que menos mal que viene hasta ahora porque después a la tarde se llena mal. Mmm, buenísimo. A ver, tal vez no es el estilo con el que yo decoraría mi casa, pero me gusta mucho. Me gusta mucho verlo en un lugar a donde voy. Creo que es muy difícil de mantener esto. A mí al toque ya se me empieza a manchar todo. Es como que hay que mantener mucho el orden. Y la verdad que me dan ganas de llevarme de todo. Estoy viendo las alfombras que tienen ahí, alguna taza. Bueno, algo me voy a llevar, seguramente. ¿Les gustó? A mí la verdad que me encantó, ¿no? Y el precio está más o menos acorde a lo que está en las cafeterías de Ciudad de Buenos Aires. Les dejo acá el ticket. Así más o menos saben lo que pueden llegar a gastar. ¿Guardaste el ticket? No. Súper canchero esto, ¿eh? Este va a ser un vlog de esos en los que me dicen, Farrami, qué cheto que estás. Y bueno, viste cómo es. Nos vemos en el almuerzo. Hoy es uno de esos días en los que yo estoy salivando de más mientras grabo las tomas. Porque la verdad que hacer esas tomas y ver cómo le pasaba queso crema sinvergüenza me parece demasiado. Con su permiso. Buen provecho. ¿Cómo extrañaba esto? Por Dios. Yo ni bien me mudé a Ciudad de Buenos Aires cometí el error de caer en Palermo. Porque es como mucha gente todo el tiempo. No hay lugar para estacionar. Aunque no tengas auto te afecta igual porque el ruido es de gente buscando lugar para estacionar. Está todo un poquito más caro que en el resto de Ciudad de Buenos Aires sí también. Y hay movimiento todo el tiempo. Los fines de semana no podía dormir. Vivía acá a una cuadra. Córdoba y Uriarte. A la vuelta de ***. Ese boliche que supuestamente tiene la cerveza adulterada. Es un bar. Cataloga como bar. Pero se arma un quilombo. ¿Qué recuerdo? Bueno, cuando vivía acá nomás venía siempre acá. Y algo que me llama la atención ahora que volví es que sigue estando en las mismas condiciones hasta inclusive mejor con algunas refacciones que hicieron en el local. Casi siempre cuando vuelvo cinco años después a un local está todo cansado. Todo medio Joto de Temperley. Que los juegos ya están viejos. Las mesas se caen a pedazos de acá. Veo que está todo bastante bien. No me las jugué. Fui por el Beagle Classic. Beagle es el perro. Beagle. Beagle. Cómo era el tema. Al desarrollar la receta. Ahí empecé con la bici siendo sincero con pocas pretensiones que se convierte en un negocio más para divertirme. Y tuvo buena respuesta de la gente de la zona. De un día por semana en bici se convirtió en dos después tres hasta que estuve cinco días de semana cada día en un lugar distinto con la bicicleta. Y ahí principio de 2017 me asocié con mi actual socio Simhaiduhof y abrimos este local. Y ahora van seis años y medio que estamos acá haciendo lo mismo pero más grande con más variedad. Es un proyecto en que sobre todo ponemos atención en intentar producir todo lo que podemos acá desde materia prima. Así que el queso crema hacemos de cero de leche y crema. El salmón y el whitefish curamos y ahumamos acá. El corned beef que es una especie de pastrón también. Varios fermentos hacemos pepinillos lactos fermentados chucru. Todo desde cero acá. Así eso nos permite controlar la calidad y también la calidad de la materia prima. ¿Hay plan de expansión? En breve estamos viendo de expandir. No te puedo contar mucho más todavía pero atente a las redes que vienen noticias. No me la jugué ni un poco. Fui por el bagel clásico. La preguntación correcta es bagel. ¿Qué tiene? Queso, crema, salmón, alcaparras y cebolla mora. Para mí la mejor cebolla de todas. Para probar. ¿Qué es eso? Esto es salchicha desayunera yanqui. Es un pati de cerdo molido con salvia, cayena, tomillo, que hacemos con José Cuarroz como hacer una salchicha yanqui que se come para desayunar. Con un huevito. Y tiene un poco de picante. Tiene una pinta. Son dos cosas completamente distintas encima. Mirá que hermoso esto. No quiero mezclar los sabores. Voy a terminar primero uno y después voy a probar el otro. Genial. Dale, gracias. Primero termino este fresquito. Pero esto, para desayunar ya arrancas el día como un campeón. Ahora termino de entender por qué te lo envuelven y después lo cortan porque es un enchastre. Y para acompañarme me pedí una gaseosa casera que hacen acá de vainilla. Qué rico. Siempre que sentí el sabor de vainilla en una gaseosa es porque estaba agregado arriba de una coca. Hace poco probé la de la Rosalía y podés creer que me gustó. La gente me decía no, Rami, tiene un gusto horrible. No, la probé y zafa. No la volveré a tomar ni en pedo pero me gustó. Bueno, y ahora como si no hubiera ya almorzado ni desayunado vamos a probar esto. Todos los sabores que van quedando en el paladar suenan increíbles. Está condimentado por Dios. Yo me voy a terminar comiendo los dos veganos. Ya fue. Dios, mío, qué rico. Es un poquitito, poquitito, muy poquito. Tiene una cosita de picante al final esta salchicha que hacen especialmente para ellos. Qué bien. Está bueno como que contrastan, viste, el otro local con este. El otro es más nuevo, este es más viejo, ponele. Y son estilos re distintos. Pero los dos son lindos. Yo capaz que me quedo más con este, como de un lugar para mi casa, ponedlo. La decoración. Y también está muy lindo el detalle que tenés para elegirte todos los bailes que querés como. Temillita arriba, el clásico. A mí me gustó este. El Everything. Está en inglés porque Jacob es allá. Si lo hago yo, quedo mal. Me siento en el sueño húmedo de un hipster. Desaparecieron todos esos, viste. Como que no hay tanto hipster ahora. Ah, Rami, re que vos sos. Bueno, un poquito de hipster tengo que tener. El trap hizo como que se borren ciertas líneas y hay un montón que eran re hipster que de golpe están usando un chaleco reflectivo de trapito. Es raro. Bueno, me voy a terminar este bail, voy a disfrutar del domingo y como para completar la salida de domingo de hipster. La cita de domingo con una vegetariana me voy para, ¿cómo era? Una feria de ferias. Una feria vintage de ferias vintage. O sea, una feria vintage al cuadrado. Ahí está, para que los que odian a los hipster lo viven con ganas. Adiós. Nos vemos otro día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!